Un señor a siete y media más o menos de la mañana, me toca timbre, yo atiendo al portero, me dijo que quería decirme algo, me voy hasta la mitad del camino, porque está la casa muy retirada de la vereda, voy hasta la mitad de la trotadora y me dice que se le había caído el hijo la pelota en mi casa, en mi terreno, le digo debe ser en la del lado, en el fondo del lado, me dijo no, porque ya he preguntado y me dijeron que no, y todavía le digo bueno, me voy a fijar y el señor este me dice, y el señor este me dice si quiere la acompaño, y yo le digo no, no hace falta, yo corro las cortinas de las puertas del fondo y no veo a nadie porque estaban escondidos, una vez que abrí la puerta me atacaron, me atacaron y me ataron pies, manos, me taparon la boca, me llevaron a mi dormitorio que está mi esposo, imposibilitado de moverse, de caminar porque está con una CV y ahí me tuvieron sentado al pie de la cama, ataron a mi marido, me decían que si hacíamos algo que nos iban a matar, estaban armados con armas blancas, empezaron a tirar toda la ropa de los placares, a dar vuelta toda, toda la casa, no me dejaron nada sin tocar, incluso en uno de los placares hicieron un agujero en el yeso de la casa, del cielo raso, para ver si había dinero, no sé para qué, y bueno, nos llevaron nuestros ahorros y las jubilaciones que cobramos con mi esposo, porque hemos trabajado toda la vida, estamos con 91 años, nos llevaron a Salianza que hace 53 años estamos casados y nos llevaron, a mi esposo le llevaron todos los gym, nos llevaron muchas, muchas cosas. Rosa, ustedes los ahorros los pensaban usar, me comentaba, para construir una casa a una familiar suya, para su familia, para su hijo y ella. Yo, nosotros estábamos haciendo un ahorro para hacerle la casita a mi nieta, que es madre soltera, con un chico de 15 años, que paga mucho alquiler y le estábamos para hacer la casa, con esos pocos ahorros que teníamos, íbamos a empezar a hacerle la casa, ya habíamos estado conversando con un señor que se ocupa de esas cosas, pero bueno, nos tocó vivir este momento que todavía me parece mentira y yo me siento, me siento mal, me siento mal, yo les agradezco a ustedes que se ocuparon de nosotros, porque la policía, no quiero hablar mal, ellos se portaron bien, en ese momento vinieron, pero realmente en estos momentos todavía seguimos mal.